Hola YouTube y sean todos bienvenidos a otra edición más de La Banda News aquí en tu canal de La Banda Esta semana le tuvimos que dar la despedida a Baby Boy, Aaron Bobham, él se despidió y aquí está su recorrido por esta gran competencia de La Banda La Banda News Aquí en La Banda News siempre le traemos toda la información sobre los chicos en la competencia, pero este fin de semana Megan, Nicole y yo decidimos traerle un extra sobre los jueces. Veamos con Nicole. Hola Will, this week was intense. Sometimes I look at the judges and wonder, what are they really thinking? So, here are this week's judges' reactions and maybe even some other thoughts. Mi vida viene por los celos, lo odio que el tierra me alí a mí. Insisto, tú tienes que permanecer en esta, en esta, en este programa. Tengo que llamar un momentito al psicólogo. Basta. Pero ahora quiero hablar todo el tiempo yo. Basta. Entonces, ¿qué hacemos? Alejandro, dime algo, por favor. Basta, por favor. Basta, por favor. Yes Will, mini strange and deep reactions. Back to you. Muchísimas gracias Megan, Nicole, por ese reportaje. Y ahora vamos con nuestros fans de la semana, nuestro fan report con Jimena. Adelante Jimena, ¿qué nos tienes? Hola William. Oigan, muchísimas gracias a William y a Megan por volverme a invitar a su canal, a donde puedo aquí representar a las fans. Hoy lo que vamos a hacer es un juego divertidísimo de Would You Rather, unos trabalenguas y la banda social. ¿Están listos? Estoy aquí con calibre 50 y les tenemos aquí a ustedes un reto. ¿Están listos? Ay, no, no me gustan mucho los retos, pero pues ya qué. Es un trabalenguas. De Guadalajara vengo, jara traigo, jara vendo, a medio, a medio doy cara jara que jara... Espérame, espérame. Espérame, espérame. ¿Vas tú? Better peeper picket a pek a pek. ¡Está en inglés, esto! Yo voy a decirlo de inglés. Peter peeper picket a pek of picket peeper. Peter peep, picket peeper. No sé siquiera que quieran. ¡Está demasiado fácil! Pero ya está en inglés. A ver si lo haces tú pero como una ranchera. Yo no sé cuántas veces. Sí, sí, qué cante, qué cante. Bueno, vas tú como ranchera. De Guadalajara vengo, jara traigo, jar vendo, a medio doy cara jara. Qué cara tan cara traigo, de Guadalajara. ¡Ale bien! ¡Hale! El volcán de Parangaricuipirimícuaro se quiere desparangaricuipirisguasiresar El amor es una locura que solo el cura la cura, pero el cura que no la cura comenta una locura Estoy aquí Tres tristes tigres trabajan Tragaban You can do the one in English if you prefer That's probably worse The tutor who tutored the looter How about you try singing it, would it be better? The tutor who tutored the looter tried to tutor to tutors to the toot Say the tutor to the tutor Is it easier to tutor to tutor to tutor to tutor to tutor to Salió super bien, eh? Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastes No, no, no How about you try singing it? Maybe it'll help El amor es una locura que solo el cura la cura, pero locura que lo cura, comete una locura, boom Ya no me loLS Ya no me loLS LUIS Un día sin las redes sociales porque tengo amigos que salgan conmigo. ¿Preferirías perder a todos tus seguidores en Instagram en un día o comer un jalapeño? Bueno, yo no quiero perder a mis seguidores. El jalapeño se come otro día. Entonces, ¿qué le gustaría hacer? Como, comer el jalapeño. No me gustaría perder mi jalapeño. ¡Oh, Dios mío! ¡Es justo lo que sucedió! Me gustaría morir hoy en la noche. Eso es todo. ¿Preferirías dejar de cantar un año o vestirte de rosa todos los días por un año? Creo que me he visto de rosa. Creo que sí. No, porque yo no puedo dejar de cantar. Eso es algo que llevamos. ¿Preferirías llevarle serenata a la chica que te gusta y que salga de su casa con el novio o entregarle tu celular a tu mamá con todos tus pasos? Está difícil, ¿verdad? La chica. ¿Qué tanto escondes en tu celular? No, nada, nada. Tenemos un comentario de una fan, se llama Caro Álvarez. Y dice, no me asombraría ver a Aarón en unos años siendo el mejor rapero del mundo. ¡Oh! Gracias. Eso espero. Voy a dar todo a trabajar a lograr eso. ¿Qué mensaje le tienes a tus otras fans? Que espere mi cara por todos los lados. Entonces, yo te tengo una pregunta aquí de Ariadne Durante. ¿Cuándo fue tu primer beso? Ariadne Durante. Nunca he tenido mi primer beso. ¡Oh! Los quiero muchísimo. Te tengo un comentario, una pregunta de Zoyla Morena que pida que describas a tu chica ideal. Bueno, creo que tiene que ser inteligente. Inteligente, ok. Tiene que ser amable. Amable. Se le hace como yo, con un corazón que no le cae en el pecho. Fizel Torres quiere saber cuánto mides. Mido 6'3". Te tengo una pregunta de parte de Jenny. Y Jenny pregunta, ¿qué es lo primero que le besa a una chica y cuántas novias has tenido? Creo que lo primero que veo en una chica, primero que sea más chiquita que yo. Y el carisma, que sea alegre, que extrovertida, que no sea tímida, tan loca, pero que sea con alguien con quien conversar, ¿me entiendes? ¿Cuántas novias has tenido? He tenido, a ver. Bueno, no sé ustedes, pero yo me quedé súper sorprendida con algunas de las respuestas esta semana. Y bueno, ustedes ya saben que si quieren que les pregunte más, avísenme abajo en los comentarios. Gracias. Now back to you, William. Gracias, Ximena, y gracias a nuestros artistas invitados de esta semana, Jessy y Joy y Calvira 50, por someterse a estas pruebas de nuestro Fan Report. Muchas gracias a todos los youtubers por sintonizar cada semana La Banda News. Les adelanto que este fin de semana en La Banda tendremos a nada más y nada menos que la sensación del momento. Él es Luis Cornel y también llegarán al escenario de La Banda Ray. Y así que no se pierdan La Banda este domingo a las 8 p.m. 7 Centro 5 Pacífico. Ya saben, es la semifinal. La cosa se pone intensa. ¿Quién será? Este domingo. Ya saben, recuerda que tienes que subscribe, comment, like y todo lo que haces aquí en La Banda News. Se acabó esto. Nunca jamás he salido en una cita con alguien que conocí online. ¿Cómo otra vez, otra vez? Nunca jamás he salido en una cita con alguien que conocí online.